O partijano, corta mi vida O de la chao, o de la chao, o de la chao, chao O partijano, corta mi vida Yo me siento hoy, hoy El sello boyo, no partijano O de la chao, o de la chao, o de la chao, chao El sello boyo, no partijano Tú me quieres iré, siempre iré, la soy montaña, ove la chao, ove la chao, ove la chao, 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 siempre iré, la soy montaña, esto es todo un brazo.